buenas noches como están ataque de titanes 4 se estrena el 7 de diciembre ya falta poquito chicos ya falta poquito y hoy estamos en tatoe balance donde se estrena el 4 de enero del 2021 el trailer lo voy a dejar en la descripción del vídeo se trata de que jon es un aventurero novato cuyo sueño es descubrir la verdadera fuerza en la capital que siempre ha admirado aunque en realidad todos a su alrededor siempre lo han considerado debilucho jon piensa que es inútil pero cuando llega a la ciudad que suele ser el punto de partida de los aventureros la diferencia entre alguien procedente del lugar tan duro como su pueblo natal y la gente del pueblo inicial se hace patente muy bien si te gustó la información suscríbete al canal dale me gusta y compartilo